Hoy en la ciudad, no tengo un corajón, me encanta hablar con quien va, me encanta hablar con un beso, me encanta la lucha. Hoy con su hijo en la puerta, sobre el santo y a poder, tu marido y en la casa, se te no le caigo bien, tu vayas y un trozo que nos dio, yo me sube de donde, tu marido y en la casa, cuatro horas y toque, que sorpresa me lleve, cuando mi la que no te. ¡Polo mi ego! 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 Pero Dios, yo me tuve que esconder, imposido en el balcón. Cuando nací, no sé, pero pensáme bien, cuando diga que no sé. Cuando nací, no sé, pero pensáme bien, cuando diga que no sé. Cuando nací, no sé, pero pensáme bien, cuando diga que no sé. Cuando nací, no sé, pero pensáme bien, cuando diga que no sé. Cuando nací, no sé, pero pensáme bien, cuando diga que no sé. Así fue, o así, nuestro contato.